No somos obras maestras que Son pocas las personas que no han visto una escena del Señor de los Anillos, y lo constatan los chistes sobre sus constantes transmisiones en Warner cualquier fin de semana. Por tal motivo, aun cuando no hayas visto las tres películas completas, sabes de qué va la historia. Haré varios videos sobre esta trilogía porque significa algo importante para mi vida, y todo va más allá de solo ser obras cinematográficas o libros. El Señor de los Anillos es una representación de la humanidad, y aunque muchos tachen a Tolkien de maniqueísta porque aparentemente no hay personajes grises, sino solo buenos y malos, realmente refleja aspectos interesantes de la naturaleza humana. Y aunque hay bandos definidos, nos muestran las debilidades de los hombres y también de los hobbits, dándole mayor complejidad a los personajes y dejando de lado la argumentación simplista contra el supuesto maniqueísmo de esta historia. El gran ejemplo de la lucha contra las tentaciones es Frodo, un hobbit que nunca había salido de la comarca y que a simple vista se veía puro, incorruptible, piadoso, asertivo y hasta inocente, pero que en su viaje pasa por un dolor indescriptible, sensación que no se va incluso después de lograr la gran hazaña de destruir el anillo. Solo el gran dolor, ese largo y lento dolor que se toma a tiempo, en el que nos quemamos de forma parecida a la leña húmeda, nos obliga a nosotros, filósofos, a descender a nuestra última profundidad. Así como apartar de nosotros toda la confianza, toda la buena disposición, encubrimiento, suavidad, vulgaridad, en la que tal vez habíamos encontrado nuestra humanidad. No sé si un dolor semejante nos hace mejores, pero sí sé que nos hace más profundos. Estas palabras del filósofo alemán describen a precisión el largo camino y sufrimiento de Frodo, pues no se trata de ser mejor sino de comprender la humanidad en sí misma. Pero en primera instancia debemos entrar en un terreno bastante complejo, la filosofía del dolor. Uno de los grandes pensadores de la humanidad ha sido Arthur Schopenhauer, un pesimista de inicio a fin y cuya máxima era que la vida es sufrimiento y que no había manera de separar una cosa de la otra. El dolor y el sufrimiento forman parte de la existencia humana, por lo tanto, esos dos elementos ayudan al ser a encontrar un significado más profundo de la realidad, por lo que se encuentra con algo bastante elemental, la voluntad para vivir. Es decir, el dolor ya no se percibe como algo negativo de nuestras vidas sino lo opuesto. El dolor es combustible para encontrar algo significativo. Esta última parte la relaciono cuando Sam y Frodo están cansados de un viaje tan tortuoso, donde en medio de tanta oscuridad y cansancio piensan que semejante sufrimiento valdrá la pena. Pues al final de todo, serán recompensados con comida, cerveza y más comida. Regresarán y Sam verá de nuevo a la mujer de la que está enamorado. Y es que, en efecto, obtienen todo eso pero hay algo que no se siente bien, al menos para Frodo. Más allá de si el dolor ha válido la pena, que salvaron al mundo de una oscuridad eterna, el sufrimiento ocasionado por el pasado sigue allí. Porque Frodo entiende que la felicidad no viene de satisfacer aspiraciones o disfrutar los placeres como la comida y la bebida, sino más bien de acoger el dolor de su vida, soportando la frustración y el peso del sufrimiento pasado. Es por ello que abandona a la comarca y se va con los elfos, Bilbo y Gandalf. Su vida está más allá de lo común. Frodo trasciende a través del dolor. Por cierto, hablando de comer, por favor, suscríbete a este canal porque el objetivo de este año es llegar a los 20.000 suscriptores. Escríbelo a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y diles que también se suscriban. Que lleguen a este canal como los rojirrim arrasando con el botón de suscripción. No solamente el anillo es una representación clara del poder y como éste corrompe hasta los seres más nobles y virtuosos. Se supone que esa es la lección principal de la historia. Pero el viaje de Frodo es también la representación de la vida y lo dura que es en diferentes etapas. Pues pasa de ser un joven sin grandes preocupaciones a un hombre con la carga de la humanidad en sus hombros. Y que aún luego de conseguir sus objetivos, las cicatrices del pasado lo persiguen. Tan solo piensa en un suceso que te haya convertido en un adulto de golpe cuando creías que aún te quedaban años de juventud despreocupada. Desde dificultades económicas hasta perder a alguien muy cercano. O tener que trabajar obligatoriamente mientras tenías que ir a la universidad. O de lleno dejar la universidad porque tenías que trabajar para comer. Son muchas situaciones que nos hacen crecer a nivel psicológico. Por otro lado, también piensa en aquel evento que te marcó negativamente para siempre. Sí, tal vez has superado en gran medida el dolor que te causó. Pero de alguna manera esa cuestión te ha hecho cambiar la perspectiva que tienes sobre la vida. Puedes seguir adelante. Puedes rehacer todo. Pero ese recuerdo siempre estará en tu cabeza. Y este viaje de Frodo es, en efecto, tu propia vida. Pero lo que más me intrigó fue el final. Esa necesidad del hobbit de dejar todo atrás. Su casa, su entorno, sus amigos y todo lo que conocía. La sensación de no pertenecer a un lugar porque ese cambió de perspectiva. Después de tanto dolor y sufrimiento, te genera la sensación de querer irte. Pero no a buscar la felicidad, sino la paz y la tranquilidad. ¿Cómo retomas el hilo de una vida? ¿Cómo continúas cuando en tu corazón empiezas a entender que no hay manera de regresar? Hay ciertas cosas que el tiempo no puede curar. Algunos dolores demasiado profundos que se han arraigado. Hace cuatro años mirieron en la cima de los vientos y nunca sané del todo. Los seres humanos perseguimos incansablemente la felicidad. Existen estudios que miden la felicidad en cada país y lo más probable es que en algún momento te has tropezado con un artículo que dice X país es el más feliz del mundo. Y los criterios para definir eso son muy superficiales, por no decir inexistentes. Pero esa decisión final de Frodo, el dejar todo atrás e incluso aquello que ama, nos lleva a la siguiente reflexión. Es más importante ser feliz que estar tranquilo o en paz. Lo cierto es que esa pregunta que hago es una trampa porque plantea una falsa dicotomía. Se puede tener ambas cosas, pero ciertamente el orden importa. Primero tienes que estar tranquilo y luego podrás encontrar felicidad. Pero no es una felicidad continua porque el valor de ser feliz reside en que son momentos escasos. Y es por ello que valoramos tanto la felicidad, porque se presenta en momentos significativos y específicos. En caso contrario, si decides que la felicidad viene primero que la tranquilidad, vas a tener una vida llena de frustraciones, pues. ¿Cómo se puede ser feliz en el caos? Es imposible. Esta manera de pensar la tomé hace unos tres años y cuando me enfoqué en la tranquilidad, los momentos de felicidad vinieron por sí mismos. Y muchas cosas buenas comenzaron a suceder. Pero claramente esto no evita que el sufrimiento siga formando parte de nuestra existencia. Por lo que se hace necesario no equilibrar porque eso solo lo podría hacer un Dios, sino saber coexistir con la tranquilidad, la felicidad y el dolor. Cada elemento con sus propias características, en sus propias dosis y cuando tengan que ocurrir. Creo que está de más decir que mucho de lo que estoy diciendo refleja a mi subconsciente, porque he pasado por eventos que podría considerar traumáticos. Ver nuevamente la trilogía de esta obra me hizo repasar cada etapa de mi vida. Pero curiosamente no lo recordé con dolor, sino que me hizo comprender todo lo que he sobrevivido y que entendiendo el viaje de este grandioso hobbit encontraré ese nivel de trascendencia y la interesa para tomar las decisiones correctas. Hay muchas cosas pesadas para el espíritu, para el espíritu fuerte, con aguante, en el que habita el respeto. Su fortaleza le demanda cosas pesadas, e incluso las más pesadas. ¿Qué es pesado? Se pregunta el espíritu con aguante y él se arrodilla, al igual que el camello, y quiere que lo carguen bien. Con todas estas cosas, que son las más pesadas, carga el espíritu con aguante. Y al igual que el camello corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. Pero en lo más solitario del desierto, tiene lugar la segunda transformación. Aquí el espíritu se transforma en león, el que quiere conquistar su libertad, como se conquista una presa, y así ser el señor en su propio desierto. Hermanos míos, ¿para qué es necesario que esté el león en el espíritu? ¿Por qué no sirve el animal de carga, que renuncia a todo y es respetuosa? Para crear valores nuevos, ya que esto tampoco alcanza al león al hacerlo. Pero crear libertad para un nuevo crear, eso sí que es capaz de hacerlo el poder del león. Pero decidme, hermanos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el voraz león tiene que convertirse aún en niño? El niño es inocencia y olvido. Un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma. Un primer movimiento, un santo decir sí. Hay tres transformaciones del espíritu de las que os he hablado. Cómo el espíritu se convierte en camello, después el camello en león y el león, finalmente, en niño. Quiero agradecerle a Maglor por participar en este video. Es alguien cuyo contenido admiro muchísimo y al que les recomiendo que se suscriban. Si les gusta Canción de Hielo y Fuego, El Señor de los Anillos, The Witcher y más, vayan y descubran su contenido. Y creo que sobra decir que su nivel de narración es increíblemente bueno. Ya seguramente lo han notado. Un anuncio importante que tengo que dar es que voy a hablar de la serie de El Señor de los Anillos una vez Amazon la estrene, que si mal no recuerdo será para septiembre del próximo año. De igual forma, nuevamente les digo, vayan al canal de Maglor porque él siempre da noticias sobre el desarrollo de esta serie. Recuerda que si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión y comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto. Hasta pronto.